¿Qué tal? Buen día chicos, ¿cómo están? Gente de cuarto año del huergo, espero que estén muy bien. Se está acercando, es inminente ya el final de nuestra cursada, lo cual es una alegría, una alegría y también produce cierto pesar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pensar que también todas las cosas que no llegamos a vivir conjuntamente por esta situación en la que nos encontramos, pero bueno, nada. Nada, es la que tocó. Podría haber sido peor, siempre pienso eso. Bien, la idea para hoy es que terminemos de leer el cuento La muñeca reina, el segundo cuento de Carlos Fuentes que vamos a trabajar, y último, porque bueno, ya nos agarró en fin de año, nos encontró con un par de lecturas que me hubiese gustado hacer, pero bueno, que no llegamos, ¿no? Por también la cuestión de la modalidad. Sin embargo, creo que hay algunas ventajas en todo esto, quiero creer eso. Nada, el año que viene será momento también de hacer evaluación. Les recuerdo, por supuesto, antes de empezar con la lectura, algunas cosas. La primera y principales, recuerden que solo hasta el 15 de noviembre recibo los trabajos del primero y del segundo periodo. Después de eso, desde el 15 hasta el fin del tercer periodo, que creo que está estipulado para el 4 de diciembre o por ahí, recibo solo los que correspondan a este tercer periodo, ¿sí? Que son los que van a estar evaluados, los que le van a llegar a ustedes en la última valoración. Cualquier duda que ustedes tengan, consúltenme, les pido por favor. Todo lo que no sea evaluado hasta ahí, de los tres periodos conjuntamente, será evaluado en los periodos de recuperación de diciembre y eventualmente febrero. Todo eso, por lo menos, hipotéticamente, ¿no? Ustedes saben cómo son las cosas, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Así que, si hay una enseñanza que nos ha dejado la pandemia, me parece, es esa, ¿no? Bueno, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y pueden cambiar de forma drástica. Así que, bueno, tentativamente quedamos de esta manera, ¿sí? Es importante que ustedes tengan, yo siempre trato, en vivo soy igual de rompepelotas, sépanlo, siempre trato de dejarles bien en claro las fechas, ¿sí? La fecha, entonces, en la que pueden entregar los trabajos de primero y segundo, que es hasta el 15 de noviembre, y la fecha final para entregar los trabajos que corresponden a esta tercera valoración, que es al cierre, ¿no? En general, creo que está estipulado para el 4. Les recomiendo que no lo hagan tan tarde, ¿sí? He tratado de hacer lo más plástica posible también, con las fechas y demás. Entiendo la circunstancia en la que estamos, también por eso grabo los videos, para que ustedes puedan ir haciendo en la medida de sus posibilidades. De nada me sirve a mí llegar a marzo o a febrero con más de la mitad de la división debiendo de la materia, ¿no? Por lo menos no está en mi voluntad, siempre está en mi voluntad acercarles a ustedes la mayor cantidad de herramientas posibles para que lo resuelvan antes, ¿sí? Después, bueno, si ustedes no hacen uso de esas herramientas ya escapa un poco a mis posibilidades. Bien, ¿se acuerdan entonces? Con Carlos Fuentes vimos nosotros también, muy someramente, algunas de las características de la generación a la que pertenece Fuentes, que es la generación del boom latinoamericano. Vimos algunas de las características que comparte con otros autores, como por ejemplo Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Julio Cortázar, del crédito argentino. Vimos también en qué medida muchas de las características compartidas por esta generación estaban también prefiguradas, o sea, se veían venir en alguno de los dos antecedentes que nosotros también vimos, que son el caso de Juan Rulfo y de Alejo Carpentier, muy concretamente, ¿no? Vimos también entonces algunas características de la narrativa, por lo menos de este sector de la narrativa de Carlos Fuentes, que es el que nosotros decidimos desarrollar, que es el de los relatos fantásticos, ¿no? Los relatos de corte fantástico. Trabajamos bastante sobre el género fantástico, sobre la caracterización del mismo. Vimos el caso de Chuck Moll, que decíamos es un cuento fantástico mucho más convencional, y nos adentramos entonces en este cuento que es muy raro, vamos a decir la verdad, que es La Muñeca Reina, ¿sí? También es raro, y está elegido que sea raro, a propósito, porque bueno, lo cierto es que nos interesaba, cuando armamos el programa, que ustedes pudieran también tener contacto con una de las características que va a tener esta generación, la generación del boom, que en definitiva lo que hace es tomar las características genéricas, por ejemplo, del cuento fantástico, y subvertirlas, cambiarlas, ¿no? Meterles una serie de cambios que, por ejemplo, en el caso de Carlos Fuentes, los ubica muy concretamente en América Latina, ¿no? En la realidad, en el caso del Distrito Federal, y por otro lado, y con todos los aditamentos, ¿no? Que eso significa, o sea, trabajar muchas veces con los elementos de las culturas de los pueblos originarios, como en el caso de Chuck Moll, y además de eso, decíamos, también darles una vuelta de tuerca desde el punto de vista técnico, ¿no? Donde aparecen todas estas técnicas que nosotros vimos un poco condensadas en este gran antecedente del boom que fue Juan Rulfo. Bien, dicho esto, recordarán que este cuento, entonces, tiene una especie de comienzo, está narrado en primera persona, y el que narra... Estoy haciendo las escenas del capítulo pasado. No sé para qué lo hago, ¿no? O sea, estando a la clase en YouTube, tranquilamente, podrían ustedes mismo revisarlo. Pero bueno, decía, el personaje es este Carlos, que revisando las cosas de su infancia, encuentra esta tarjeta de una amiga que tenía cuando él era chico, tenía 14 años y se rateaba de la escuela, y se había hecho una amiguita en el parque que se llamaba Amilamia, tenía más niña que él aún, tenía 7, y ahora que decide volver a buscar. Hay algo en esa búsqueda, hablamos de un montón de cuestiones vinculadas a las características genéricas, ¿no? Y cómo se va gestando el relato fantástico también, esta atmósfera fantástica también en relación a eso, todas las incertidumbres que empiezan a minar el texto, toda nuestra desconfianza como lectores también, también concentrada sobre todo en la figura de este Carlos, de este... ¡ay, todavía no dijo el nombre! Perdón, me adelanté. De este narrador, que decíamos parece un poco como hastiado de su vida regular, y está como a la casa de una aventura, ¿no? Eso decíamos también podía ser objeto de consideración, de recelo por parte del lector, ¿no? Para pensarlo como un narrador no confiable. Llegamos entonces hasta la primera visita que hace, mejor dicho, la segunda. Primero va y no lo atiende nadie, ahí es cuando ve el delantal colgado en la terraza, el mismo que usaba la nena, y tiene como ahí una percepción medio rara del tiempo. Eso no se los conté, pero los alemanes tienen para eso un término. Miren que los alemanes tienen un término muy preciso para todo. Es la ventaja de tener una lengua como la de ellos, que es una lengua aditiva, ¿no? Que se hace a partir de otras palabras. Los alemanes tienen un término para eso que se llama unheimlich, que significa algo así como lo extraño en la vida real, ¿no? Sería, o lo extraño en la vida cotidiana. La idea de que hay algo en el medio de la vida, en nuestra vida cotidiana, que rompe y nos hace percibir las cosas de una manera diferente. Eso es a lo que los alemanes se refieren cuando dicen unheimlich. Hoy justo no me traje hoja en blanco para escribir y ponerles acá. Y no tengo muchas ganas de editarlo con el in-shot, que después demora seis años, nada más que puse dos palabritas. Así que, bueno, esa percepción que tiene, decíamos, aparece ahí una escena medio rara, casi lo atropella algo. Alguien lo alerta sobre que venía un auto y casi lo pisa. Y entonces se decide a volver, ya decidido a entrar. Y se hace pasar por un empleado, un emisario del dueño de la casa, ese tal señor Valdivia. Empieza a tratar de sacar un poco mentira, ¿verdad? Decíamos, hay como una especie de... Ahí hay un recurso muy interesante de montaje, ¿no? Donde él va tratando de ver las pistas en la casa, a ver si hay una niña, si no hay una niña. Y por otro lado va tratando de sacarle, mentira, ¿verdad? A la mujer que lo está entrevistando, a la que él está entrevistando, mejor dicho, que no le dice nada, tiene una cara de piedra total, no le trasunta nada a través del gesto, ¿no? Así entonces quedamos, él dijo, bueno, voy a volver, voy a volver esta misma tarde con los papeles para tomar notas para la tasación esta que supuestamente está haciendo. ¿Se acuerdan de todo eso? Si no se acuerdan, búsquenlo en el video pasado. Bueno, vamos entonces al capítulo apartado, como le quieran decir, número 4, ¿sí? Estamos más o menos por la mitad del cuento. La escena no ha cambiado, vuelve entonces a la tarde, ¿no? Esta tarde, mientras yo apunto cifras imaginarias en un cuaderno y finjo interés en establecer la calidad de las tablas opacas del piso y la extensión de la estancia, la señora se mece y rosa con las yemas de los dedos los tres dieces del rosario. Fíjense que siempre en el fantástico, por lo menos a la manera en la que lo trabaja Carlos Fuentes, en el fantástico latinoamericano, es un fantástico, van a decir unos críticos, un fantástico católico, ¿no? O sea, el elemento de la religión, que es muy presente en la cultura mexicana, va a ser también un elemento que cimente un poco, que le ponga los cimientos a la zozobra, ¿no? ¿No? Contribuye un poco a la atmósfera esta fantástica que nos invita a desconfiar. Entonces esta mujer está todo el tiempo con el rosario, todo el tiempo rezando, ¿no? Suspiro al terminar el supuesto inventario de la sala y le pido que pasemos a otros lugares de la casa. La señora se incorpora, apoyando los brazos largos y negros sobre el asiento de la mecedora y ajustándose del chal a las espaldas estrechas y huesudas. Abre la puerta de vidrio opaco y entramos a un comedor apenas más amueblado. Pero la mesa, con patas de tubo, acompañada de cuatro sillas de níquel y huespuma, ni siquiera poseen el barrunto de distinción de los muebles de la sala. O sea, es más berreta, quiere decirnos, ¿no? Fíjense, todo es como un mobiliario bien de clase media baja, ¿no? O sea, los muebles de caño, las sillas de goma espuma... La otra ventana, enrejada, con los batientes cerrados, debe iluminar en ciertos momentos este comedor de paredes desnudas, sin cómodas ni repisas. Sobre la mesa, solo hay un frutero de plástico con un racimo de uvas negras, dos melocotones y una corona zumbante de moscas. La señora, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo, se detiene detrás de mí. Me atrevo a romper el orden. Es evidente que las estancias comunes de la casa nada me dirán sobre lo que deseo saber. ¿No podríamos subir a la azotea? Pregunto. Creo que es la mejor manera de cubrir la superficie total. La señora me mira con un destello fino y contrastado, quizá con la penumbra del comedor. ¿Para qué? Dice, por fin. La extensión la sabe bien el señor... Valdivia. Y esas pausas, una antes y otra después del nombre del propietario, son los primeros indicios de que algo, al cabo, turba a la señora y la obliga, en defensa, a recurrir a cierta ironía. No sé, hago un esfuerzo por sonreír. Quizá prefiero ir de arriba hacia abajo y no... Mi falsa sonrisa se va derritiendo. De abajo hacia arriba. Usted seguirá mis indicaciones, dice la señora con los brazos cruzados sobre el regazo y la cruz de plata sobre el vientre oscuro. Antes de sonreír débilmente, me obligo a pensar que en la penumbra mis gestos son inútiles, ni siquiera simbólicos. Abro con un crujido de la pasta el cuaderno y sigo anotando con la mayor velocidad posible, sin apartar la mirada, los números y apreciaciones de esta tarea cuya ficción, me lo dice el ligero rubor de las mejillas, la definida sequedad de la lengua, no engaña a nadie. Ya como que percibe que se dio cuenta la mujer. Y al llenar la página cuadriculada de signos absurdos, de raíces cuadradas y fórmulas algebraicas, me pregunto qué cosa me impide ir al grano, preguntar por amilamia y salir de aquí con una respuesta satisfactoria. Nada. Y sin embargo, tengo la certeza de que por ese camino, si bien obtendría una respuesta, no sabría la verdad. Mi delgada y silenciosa acompañante tiene una silueta que en la calle no me detendría a contemplar, pero que en esta casa de mobiliario ramplón ramplón significa simple, ¿no? Simplón. Y habitantes ausentes dejan de ser un rostro anónimo de la ciudad para convertirse en un lugar común del misterio. Tal es la paradoja. Y si las memorias de amilamia han despertado otra vez mi apetito de imaginación, seguiré las reglas del juego, agotaré las apariencias y no reposaré hasta encontrar la respuesta, quizás simple y clara, inmediata y evidente, a través de los inesperados velos que la señora del rosario tiende en mi camino. ¿Ven? Acá en el cuento mismo está la idea de que él mismo no es un narrador demasiado confiable. Y dice, bueno, sin haber encontrado esa carta de amilamia, despierta mi imaginación un poco enloquecida, bueno, le voy a dar curso a eso, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que nosotros como lectores digamos, ah, bueno, entonces esto capaz es todo un delirio de él, ¿sí? Que ve estos indicios en un lugar donde realmente no hay nada, ¿no? ¿Le otorgo a mi anfitriona renuente una extrañeza? Es una oración difícil de decir igual. ¿Le otorgo a mi anfitriona renuente una extrañeza gratuita? Si es así, solo gozaré más en los laberintos de mi invención. ¿Ven? Y las moscas zumban alrededor del frutero, pero se posan sobre ese punto herido del melocotón, ese trozo mordisqueado, me acerco con el pretexto de mis notas por unos dientecillos que han dejado su huella en la piel aterciopelada y la carne ocre de la fruta. Fíjense cómo a medida que el texto avanza también va y como que sube el volumen de lo barroco en el texto, ¿no? No sé si lo observaron. Fíjense, sobre todo a partir del último párrafo, cómo aparece mucho más esta escena del durazno, el melocotón, dice herido, ¿no? Lastimado por dos dientecitos chiquitos. Y ahí volvemos otra vez con el montaje, ¿no? Entre lo que él está haciendo, anotando las raíces cuadradas, está anotando cualquier batata en el cuaderno, ¿no? Y por otro lado, estos indicios que va buscando en el espacio, que en este caso empiezan con el durazno, este cuya piel está rota, ¿no? ¿Vuelvo sobre esa oración? Sí, dale. Y las moscas zumban alrededor del frutero, pero se posan sobre ese punto herido del melocotón, ese trozo mordisqueado, me acerco con el pretexto de mis notas, por unos dientecillos que han dejado su huella en la piel aterciopelada y la carne ocre de la fruta. No miro hacia donde está la señora, finjo que sigo anotando. La fruta parece mordida, pero no tocada. Me agacho para verla mejor, apoyo las manos sobre la mesa, adelanto los labios como si quisiera repetir el acto de morder sin tocar, bajo los ojos y veo otra huella cerca de mis pies, la de dos llantas que me parecen de bicicleta, dos tiras de goma impresas sobre el piso de madera despintada que llegan hasta el filo de la mesa y luego se retiran, cada vez más débiles a lo largo del piso, hacia donde está la señora. Entonces, ve eso, recuerden, él está todo el tiempo buscando indicios, hay una criatura acá, no hay. Ve el durazno, mira para abajo y ve en el piso la huella de dos llantas, que llegan hasta la mesa y se van. Dos neumáticos de bicicleta. Ven que me perdí ahora. Acá. Se retiran cada vez más débiles a lo largo del piso, hacia donde está la señora. Cierro mi libro de notas. Continuemos, señora. Al darle la cara, la encuentro de pie con las manos sobre el respaldo de una silla. Delante de ella, sentado, tose el humo de su cigarrillo negro un hombre de espaldas cargadas y mirar invisible. Los ojos están escondidos por esos párpados arrugados, hinchados, gruesos y colgantes, similares a un cuello de tortuga vieja que no obstante parece seguir mis movimientos. Las mejillas mal afeitadas, hendidas por mil surcos, hendidas significa surcadas, ¿no? Hendidas por mil surcos, grises, cuelgan de los pómulos salientes y las manos verdosas están escondidas entre las axilas. Viste una camisa burda, azul, y su pelo revuelto semeja, por lo rizado, un fondo de barco cubierto de caramujos. No se mueve y el signo real de su existencia es ese jadeo difícil, como si la respiración debiera vencer los obstáculos de una y otra con puerta de flema, irritación, desgaste que había escuchado entre los resquicios del Zawang. Se da vuelta entonces y está la señora parada y atrás, abajo, está un tipo. Fíjense la descripción, por favor, ¿no? Descripción en la que tienen que ver ustedes dos cosas. En primer lugar, cómo subió al mango el volumen de lo barroco, todavía le falta igual, pero casi al mango el volumen de lo barroco, y dos, cómo aparece esta idea, cómo va cimentando esta atmósfera de lo fantástico, ¿sí? ¿Cómo lo logra? ¿Se acuerdan como veíamos en Lubina de Juan Rulfo y decíamos, bueno, esas comparaciones, ¿no? Las ramas secas que parecieran arañar, el ruido, el ruido que hace el viento, que es el de un cuchillo afilándose, bueno, acá también fíjense las comparaciones, fíjense cómo está descaracterizado este tipo, ¿no? Dice, toda la parte de los ojos, párpados arrugados, hinchados, dice, similares a un cuello de tortuga vieja, ¿no? Las mejillas mal afeitadas, hendidas por mil surcos, y sobre todo, me parece a mí también, está condensado en esa respiración que tiene, ¿no? Esa respiración, ese resuello, esa respiración muy dificultosa que, dice, tiene que, parece que tuviera que vencer una serie de, eh, una serie de obstáculos, ¿no? Dice una y otra vez una de las puertas de flema, de irritación, desgaste. Sigo. Ridículamente, murmuro, buenas tardes, y me dispongo a olvidarlo todo. El misterio, a mi lamia, él avalúo, las pistas. La aparición de este lobo asmático, qué frase, hablando de metáforas, de este lobo asmático, ¿no? De este lobo asmático, justifica una pronta huida. Repito, buenas tardes, ahora en son de despedida. La máscara de la tortuga se desbarata en una sonrisa, atroz, cada poro de esa carne parece fabricado de goma quebradiza, de hule pintado y podrido. El brazo se alarga y me detiene. Valdivia murió hace cuatro años, dice el hombre con esa voz sofocada, lejana, situada en las entrañas y no en la laringe. Una voz tipluda y débil. Le dice, está muerto Valdivia, ya sabíamos que estaba muerto. Arrestado por esas garras fuertes, casi dolorosas, me digo que es inútil fingir. Los rostros de cera y caucho que me observan nada dicen y por eso puedo a pesar de todo fingir por última vez inventar que me hablo a mí mismo cuando digo a mi lamia. Sí, nadie habrá de fingir más. El puño que aprieta mi brazo afirma su fuerza solo por un instante enseguida afloja y al fin cae débil y tembloroso antes de levantarse y tomar la mano de cera que le tocaba el hombro. La señora perpleja por primera vez me mira con los ojos de un ave violada y llora se fue al carajo acá. Fíjense, me mira con los ojos de un ave violada y llora con un gemido seco que no logra descomponer el azoro rígido de sus facciones. Y acá sí, el barrocómetro está al palo, no puede estar más alto. Fíjense, los ogros de mi invención súbitamente son dos viejos solitarios, abandonados, heridos, que apenas pueden confortarse al unir sus manos con un estremecimiento que me llena de vergüenza. La fantasía me trajo hasta este comedor desnudo para violar la intimidad y el secreto de dos seres expulsados de la vida por algo que yo no tenía el derecho de compartir. Nunca me he despreciado tanto, nunca me han faltado las palabras de manera tan burda. Cualquier gesto es vano. Voy a acercarme, voy a tocarlos, voy a acariciar la cabeza de la señora, voy a pedir excusas por mi intromisión. Me guardo el libro de notas en la bolsa del saco, arrojo al olvido todas las pistas de mi historia policial. La revista de dibujos, el lápiz labial, la fruta mordida, las huellas de la bicicleta, el delantal de cuadros azules. Decido salir de esa casa sin decir nada. El viejo detrás de los párpados gruesos ha debido fijarse en mí. El resuello tipludo, o sea, la respiración está dificultosa, me dice ¿usted la conoció? Ese pasado tan natural que ellos deben usar a diario acaba por destruir mis ilusiones. O sea, el verbo está en pretérito y eso le da la pauta de que lo que él dice es eso me da la pauta de que a mi la mía ha muerto. Allí está la respuesta. Usted la conoció. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años habrá vivido el mundo sin a mi lamia? Asesinada primero por mi olvido, resucitada apenas ayer por una triste memoria impotente. ¿Cuándo dejaron esos ojos grises y serios de asombrarse con el deleite de un jardín siempre solitario? ¿Cuándo esos labios de ser pucheros o de adelgazarse en aquella seriedad ceremoniosa con la que ahora me doy cuenta a mi lamia descubría y consagraba las cosas de una vida que acaso intuía fugaz? Sí, jugamos juntos en el parque hace mucho. ¿Qué edad tenía ella? Dice con la voz aún más apagada el viejo. Tendría siete años, sí, no más de siete. La voz de la mujer se levanta junto con los brazos que parecen implorar. ¿Cómo era, señor? Díganos cómo era, por favor. Cierro los ojos. A mi lamia también es mi recuerdo. Solo podría comparar, les dice esto, cierro los ojos y ahí les empieza a decir, a evocar, a rememorar cómo era a mi lamia. Observen que dijimos en la primera clase uno de los grandes temas que trabaja este relato tiene que ver con la memoria y cómo la memoria es un poco también un elemento que contribuye al género fantástico, ¿sí? Como diría Cortázar. ¿Cómo podemos confiar que el mundo es tal y como se nos presenta cuando ni siquiera podemos acceder de forma certera a nuestros propios recuerdos? Bueno, decíamos, hay un tembladeral alrededor de eso, ¿no? Primero, dice, no la logra evocar, tenía esas imágenes fragmentadas y ahora lo que va a hacer va a ser una especie como de ejercicio de evocación, de memorialización hacia los padres que le van a preguntar incesantemente esta pregunta, ¿no? Díganos cómo era, ¿no? Vuelvo sobre eso. A Milamia también es mi recuerdo, solo podría compararla a las cosas que ella tocaba, traía y descubría en el parque, ¿sí? Ahora la veo bajando por la loma. No, no es cierto que sea apenas una elevación de zacate, era una colina de hierba y a Milamia había trazado un sendero con sus idas y venidas y me saludaba desde lo alto antes de bajar acompañada por la música, ¿sí? La música de mis ojos, las pinturas de mi olfato, los sabores de mi oído, los olores de mi tacto, mi alucinación. ¿Me escuchan? Fíjense que es la segunda vez que aparece la palabra alucinación, ¿no? ¿Me escuchan? La otra está en la clase anterior. Bajaba saludando, vestida de blanco, con un delantal de cuadros azules, el que ustedes tienen tendido en la azotea. Toman mis brazos y no abro los ojos. ¿Cómo era, señor? Tenía los ojos grises y el color del pelo le cambiaba con los reflejos del sol y la sombra de los árboles. Me conducen suavemente los dos. Escucho el resuello del hombre, el golpe de la cruz del rosario contra el cuerpo de la mujer. Díganos, por favor. El aire la hacía llorar cuando corría. Llegaba hasta mi banca con las mejillas plateadas por un llanto alegre. No abro los ojos. Ahora subimos. Dos, cinco, ocho, nueve, doce peldaños. Entonces, él va haciendo esta tarea como de memorialización, decíamos, y los viejos lo van guiando, lo hacen subir una escalera. cuatro manos guían mi cuerpo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se sentaba bajo los eucaliptos y hacía trenzas con las ramas y fingía el llanto para que yo dejara mi lectura y me acercara a ella. Los gosnes, los gosnes son las bisagras de las puertas, rechinan. El olor lo mata todo. Llegan finalmente arriba y acá viene la descripción. Observen, por favor, porque si pensaban que Carpentier era barroco, no habían visto todo todavía, todo lo que podía lograr el barroco. Fíjense, los gosnes rechinan, el olor lo mata todo, dispersa los demás sentidos, toma asiento como un mogol amarillo en el trono de mi alucinación. Tercera vez. Pesado como un cofre, insinuante como el crujir de una seda drapeada, ornamentado como un cetro turco, opaco como una veta honda y perdida, brillante como una estrella muerta. Esa es la forma en la que caracteriza el olor del lugar al que llega. Fíjense que tienen todas las mismas estructuras sintácticas. Un adjetivo y una comparación. Adjetivo, comparación. Adjetivo, comparación. ¿Se acuerdan que dijimos? El barroco se caracteriza también por tener una sintaxis que es también muy compleja, muy enrevesada. Las manos me sueltan. Más que el llanto es el temblor de los viejos en lo que me rodea. Abro lentamente los ojos, dejo que el mareo líquido de mi córnea primero, enseguida la red de mis pestañas, descubran el aposento sofocado por esa enorme batalla de perfumes, de baos y escarchas de pétalos casi encarnados. Tal es la presencia de las flores que aquí, sin duda, poseen una piel viviente. Dulzura del Jaramago Náusea de Lázaro Tumba del Nardo Templo de la Gardeña Observen ahí también las estructuras espejadas. Fíjense cómo todo lo que llevamos de este párrafo lo que le lleva a caracterizar el olor que había en ese lugar. Y por otro lado, cómo generábamos la atmósfera fantástica con imágenes inquietantes. Fíjense, la dulzura del Jaramago Valle y Pase la Náusea de Lázaro la Tumba del Nardo Templo de la Gardeña la pequeña recámara sin ventanas iluminada por las uñas incandescentes de los pesados sirios chisporroteantes uñas incandescentes de las velas y se caen como uñas introduce su rastro de cera y flores húmedas hasta el centro del plexo y sólo de allí del pecho y sólo de allí del sol de la vida es posible revivir para contemplar detrás de los sirios y entre las flores dispersas el cúmulo de juguetes usados los aros de colores y los globos arrugados sin aire viejas ciruelas transparentes una vez que logra superar el primer golpe que le da en el pecho ese olor tan fuerte logra ver el resto de la estancia el resto de la habitación y qué es lo que ve ve todos juguetes rotos lo primero que llama su atención fíjense qué hermosa la progresión de los juguetes rotos porque es como uno más decadente que el otro a mí lo que más me gusta es los globos arrugados se empiezan a desinflar y se arrugan los globos arrugados sin aire viejas ciruelas transparentes los caballos de madera con las crines destrozadas los patines del diablo las muñecas despelucadas y ciegas los ojos vaciados de serrín los patos de hule perforado los perros devorados por la polilla las cuerdas de saltar roldas los jarrones de vidrio repletos de dulces secos los zapatitos gastados el triciclo ¿tres ruedas? no dos y no de bicicleta dos ruedas paralelas abajo una de las cosas que ve es el triciclo y él se acuerda de las huellas que había visto no eran tres eran dos las que él vio y eran paralelas los zapatitos de cuero y estambre y al frente al alcance de mi mano el pequeño féretro levantado sobre cajones azules decorados con flores de papel esta vez flores de la vida claveles y girasoles amapolas y tulipanes pero como aquellas las de la muerte parte de un asativo que cosía todos los elementos de este invernadero funeral en el que reposa dentro del féretro plateado y entre las sábanas de seda fría y junto al acolchado de raso blanco ese rostro inmóvil y sereno esperen voy a parar acá porque acá esta es una oración que tiene como 20 renglones no voy a esperar el punto quiero decir ve entonces fíjense la progresión ¿no? digo este va a ser el centro nodal del relato ¿sí? esto que hay un crítico que se llama el punctum el punto del relato en el que se condensan todos los sentidos del cuento bueno este va a estar en esta habitación en esta cámara esta recámara en la que entra entra y lo primero entonces es la trompada que le da el olor un olor entre flores velas que tiene mucho de nauseabundo ¿sí? lo primero es eso que lo descoloca por completo lo segundo tiene que ver con todo esto que ve que es como una especie de mar de juguetes rotos ¿no? de que remedan como la presencia infantil pero en la total decadencia ¿no? las muñecas sin la peluca y sin los ojos todo destrozado todo roto ¿no? todo viejo y en el centro de la habitación chan acá viene o sea si uno pensaba que lo otro era bastante feo en el centro de la habitación arriba de una de una pila lo que hay es un féretro es un féretro y acá viene la parte interesante ¿no? ¿qué tienen en ese féretro los viejos? la mirada nosotros vamos acompañando la mirada de nuestro narrador ¿no? y cuando él se va como acercando y lo interesante es que acompañamos esa mirada también y su forma de reconocimiento lo que va a estar adentro del féretro va a cimentar la idea de la vacilación propia del fantástico ¿sí? ¿por qué? porque al principio no vamos a saber si es la nena si es amilamia o es una muñeca fíjense cómo lo hace es de una manera magistral lo observen dentro del féretro plateado y entre las sábanas de seda negra y junto al acolchado de raso blanco fíjense además cómo demora el momento de llegar con toda la descripción vamos desde afuera hacia adentro ¿no? y nos obliga a que nosotros estemos como lectores diciendo bueno ¿qué hay adentro del féretro? ¿qué hay adentro del féretro? entre las sábanas de seda negra y junto al acolchado de raso blanco ese rostro inmóvil y sereno enmarcado por una cofia de encaje dibujado con tintes de color de rosa cejas que el más leve pincel trazó párpados cerrados ¿qué hago? primero lo leo todo y después paro sí párpados cerrados pestañas reales gruesas que arrojan una sombra tenue sobre las mejillas tan saludables como en los días del parque labios serios rojos casi en el puchero de amilamia cuando fingía un enojo para que yo me acercara a jugar manos unidas sobre el pecho una camándula el rosario idéntica a la de la madre estrangulando ese cuello de pasta mortaja blanca y pequeña del cuerpo impúber limpio dócil fíjense decíamos cómo logra la vacilación propia del fantástico en la alternancia de la descripción ese rostro inmóvil y sereno y sereno es una cualidad de los seres vivos no puede estar serena una muñeca enmarcado por una cofia de encaje dibujado con tintes de color de rosa cejas que el más leve pincel trazó decimos bien es una muñeca párpados cerrados pestañas reales gruesas que arrojan una sombra tenue fíjense párpados cerrados pestañas reales gruesas eso no es de una muñeca ¿sí? quienes cierran los párpados quienes tienen pestañas reales y gruesas ¿sí? que arrojan una sombra tenue sobre las mejillas tan saludables como en los días del parque ¿no? todo nos invita a pensar ah no es el cadáver tienen el cadáver de la nena labios serios rojos casi en el puchero de amilamia cuando fingía un enojo para que yo me acercara a jugar manos unidas sobre el pecho todo eso dice uy no tiene el cadáver qué horror una camándula idéntica a la de la madre estrangulando ese cuello de pasta lo estrangula al cuello de pasta mortaja blanca y pequeña del cuerpo impuber limpio dócil el cuerpo impuber limpio dócil uno dice no tiene la nena embalsamada pero los viejos se han hincado sollozando yo alargo la mano y rozo con los dedos el rostro de porcelana de mi amiga como porcelana decimos los lectores entonces es una muñeca siento el frío de esas facciones dibujadas de la muñeca reina que preside los pastos de esta cámara real de la muerte porcelana pasta y algodón a mi lamia no olvida a su amiguito y me buscas aquí como te lo dibujo aparto los dedos del falso cadáver mis huellas digitales quedan sobre la tez de la muñeca ¿no? hay ah en una muñeca es horrible pero es menos espantoso que sea un cadáver y la náusea se insinúa en mi estómago depósito del humo de los sirios y la peste de Lázaro en el cuarto encerrado doy la espalda al túmulo de mi lamia la mano de la señora toca mi brazo sus ojos desorbitados no hacen temblar la voz apagada no vuelva señor si de veras la quiso no vuelva más toco la mano de la madre de mi lamia veo con los ojos mareados la cabeza del viejo hundida entre sus rodillas y salgo del aposento a la escalera a la sala al patio a la calle después de ese shock se va se va corriendo me encanta la velocidad que le imprime esto es una boludez al lado del otro digo que está compositivamente es mucho más elaborado pero me encanta la velocidad con la que denuncia y como uno puede seguir esa especie como de huida ¿no? del tipo salgo del aposento a la escalera a la sala al patio a la calle en esa sucesión está la velocidad en la que se va acá viene algo raro del cuento porque el cuento podría tranquilamente terminar acá muchos críticos de hecho dicen bueno tiene como dos finales el cuento este sería el primero ¿sí? el tipo va finalmente le dicen que era lo que había pasado lo que había pasado era que mi lamia había muerto y ellos tenían esa especie de culto enfermo vamos a ver después lo dice el propio personaje a la vida de mi lamia con todos los juguetes que le gustaban con miles de flores ¿no? y una muñeca que la representa adentro de un féretro ahí podría terminar el cuento sería un cuento siniestro ¿sí? tendría una atmósfera fantástica y sería un cuento sin lugar a dudas como un componente siniestro interesante quinto capítulo pero tiene una coda el cuento coda significa un agregado ¿no? si no un año si han pasado nueve o diez meses la memoria de aquella idolatría ha dejado de espantarme he perdido el olor de las flores y la imagen de la muñeca helada la verdadera milamia ya regresó a mi recuerdo y me he sentido si no contento sano otra vez el parque la niña viva mis obras de lectura adolescente han vencido a los espectros de un culto enfermo bien fíjense que acá hay otra reflexión sobre la memoria ¿no? bueno pasaron nueve meses y yo logré deshacerme de esos recuerdos logré deshacerme de los recuerdos de esa experiencia concreta y logré volver a agarrar al recuerdo de mi amiguita ¿no? de cuando yo era chico la imagen de la vida es más poderosa que la otra me digo que viviré para siempre con mi verdadera milamia vencedora de la caricatura de la muerte y un día me atrevo a repasar aquel cuaderno de hojas cuadriculadas donde apunté perdón los datos falsos del avalúo y de sus páginas otra vez cae la tarjeta de milamia con su terrible caligrafía infantil y su plano para ir a la casa del parque a la casa sonrío al recogerla muerdo uno de los bordes pensando que los pobres viejos a pesar de todo aceptarían este regalo me pongo el saco y me anudo la corbata chiflando ¿por qué no visitarlos y ofrecerles ese papel con la letra de la niña? entonces encuentra de vuelta eso ella logró deshacerse de esa imagen muy perturbadora y dice bueno ¿por qué no les voy a llevar esto dado que ellos guardan como esa especie de museo? les voy a llevar esto también para que tengan de recuerdo me acerco corriendo a la casa de un piso la lluvia comienza a caer en gotones aislados que hacen surgir de la tierra con una inmediatez mágica ese olor de bendición mojada que parece remover los humus y precipitar las fermentaciones de todo lo que existe con una raíz en el polvo qué linda la descripción de la lluvia y también tiene como un sentido la idea del sentido como de moroso en el texto demorar el momento toco el timbre el aguacero arrecia e insisto una voz chillona grita voy y espero que la figura de la madre con su eterno rosario me reciba me levanto las solapas del saco también mi ropa mi cuerpo transforman su olor al contacto con la lluvia la puerta se abre qué quiere usted qué bueno que vino sobre la silla de ruedas esa muchacha contrahecha contrahecha significa deforme detiene una mano sobre la perilla y me sonríe con una mueca inasible la joroba del pecho convierte el vestido en una cortina del cuerpo un trapo blanco al que sin embargo da un aire de coquetería el delantal de cuadros azules la pequeña mujer extrae de la bolsa del delantal una cajetilla de cigarros y enciende uno con rapidez manchando el cabo con los labios pintados de color naranja el humo le hace guiñar los hermosos ojos verdes se arregla el pelo cobrizo apajado peinado a la permanente sin dejar de mirarme con un aire inquisitivo y desolado pero también anhelante ahora miedoso ¿quién es esa? a mi lamia ¿sí? a mi lamia que está crecida y en silla de ruedas deformada ¿no? y fíjense además la idea esta fíjense en primer lugar ¿cómo construye el narrador la certidumbre de que es a mi lamia? bueno primero con la descripción finalmente cuando llega al delantal de cuadros azules ¿no? al delantal de a mi lamia y después con la de los ojos de los ojos grises que tenía a mi lamia ¿no? después fíjense por favor la hermosa y horrible al mismo tiempo convivencia entre los elementos ¿no? de la infantil que es a mi lamia y por otro lado como esa especie como de decadencia de lo manchado ¿no? fuma el cigarro y manchando con el con el labial y todo es decadente alrededor de ella y ella está además está deformada sentada en una silla y se tiene una joroba en el pecho no Carlos vete no vuelvas más acá estaba el nombre fíjense me adelanté un poco cuando se los dije fíjense que interesante igual amén de esto fíjense que interesante el guiño que hace acá fuentes con esto porque le pone el personaje Carlos como él ¿no? para que uno diga ah ¿no? se parece una boludez esto que digo pero que uno vea en esto lo que se llama el pacto autofix el pacto autobiográfico la idea de ah bueno entonces está contando algo que a él mismo le sucedió y desde la casa escucho al mismo tiempo el resuello tipludo del viejo cada vez más cerca ¿dónde estás? ¿no sabes que no debes contestar las llamadas? ¿regresa engendro del demonio? ¿quieres que te azote otra vez? y el agua de la lluvia me escurre por la frente por las mejillas por la boca y las pequeñas manos asustadas dejan caer sobre las losas húmedas la revista de historietas ¿qué pasó ahí? hablando de siniestro ¿sí? bueno hablando de siniestro parece ¿no? no voy a explicar el final del cuento me gustaría que ustedes lo interpreten también a su manera pero pareciera que los viejos así como tenían el culto a la milamia que fue antes de quedar deformada maltrataban poderosamente a la milamia que era ahora ¿no es cierto? fíjense que le dice ¿quieres que te azote otra vez? en el otra vez ahí hay un montón hay como una especie de micro relato del horror que vive a milamia en su vida contemporánea ¿no? por otro lado fíjense que bien la condensación de todos los elementos de fuentes donde finalmente uno logra darle la vuelta a todas las pistas que él había encontrado en la casa ¿sí? las historietas que se caen que tenía ella en la mano el labial ¿no? rojo romo cuando la madre no se pintaba y sobre todo las huellas que había encontrado al lado de la mesa ¿no? que eran unas huellas paralelas de la silla de ruedas eran ¿sí? que él decía no, no son las del triciclo esas bueno este final no sé ustedes a mí siempre me interesa esto lástima que no lo podemos hacer en vivo pero siempre me interesa saber cuál de los dos finales es más perturbador para ustedes ¿no? o sea si el primer final con esta especie de culto enfermo que le rinden los viejos a una muñeca o este segundo final que si se quiere es mucho más realista y también más deprimente ¿no? mucho más realista en el sentido de ahí no hay alternancia entre uno que piense ah bueno se trata de la niña la tienen embalsamada es la muñeca ¿qué es lo que pasa ahí? acá hay un cachetazo como de realidad cruda ¿no? es una mujer que ha quedado por algún por algún tipo de circunstancia deformada y su familia la maltrata ¿no? es una especie de realismo tremendo salvaje hacia el final ustedes saben que la crítica tiene hay unas interpretaciones críticas muy muy flasheras sobre este final por supuesto pero hay una que siempre también me gusta consignarles a ustedes porque no es no es menor vieron que cuando cuando él se acerca a la casa y casi lo atropella a alguien yo les dije guarden esta escena guarden este dato porque bueno cualquiera diría en un cuento no hay nada puesto al azar ¿no? un cuento que se caracteriza por la síntesis se caracteriza también porque el escritor pone todo lo estrictamente necesario y todo lo que tiene algún tipo de sentido hacia el final bueno la crítica también lee en esa imagen una suerte como de explicación de qué es lo que le habría pasado a Milamia ¿sí? a Milamia la habrían atropellado cruzando esa misma calle a lo mejor volviendo del parque a lo mejor es el mismo día en el que se peleó con Carlos la atropelló alguien y ese es el sentido de la escena anterior que en realidad sin que uno lo sepa en ese momento funciona como una suerte de prolepsis ¿no? de adelanto en la trama ¿sí? alguien lo alerta al narrador ¿se acuerdan? una voz que él después busca y no encuentra por ningún lado quién es el que le dijo cuidado que viene un auto bueno también eso encuentra al final su explicación habría sido seguramente esta a Milamia real que vive junto con esos viejos endemoniados bueno espero que les haya gustado el cuento a mí es un cuento que me parece horrible siempre tengo que hacer estas aclaraciones es horrible es espantoso el contenido pero quiero decir me parece hermoso porque me parece que está perfectamente escrito es un cuento impecable en muchos sentidos y que también nos sirve para ver muchas de las cosas que estuvimos viendo sobre el boom y también las cosas que veníamos viendo de antes sobre todo vieron como que acá aparece la unión entre lo que habíamos visto de las técnicas innovadoras de Rulfo por un lado y lo barroco de Carpentier y ahí entendemos por qué cuando hablamos del boom decimos los dos precursores más importantes van a ser Rulfo y Carpentier y fíjense como acá parecen los dos proyectos en definitiva convergen en un cuento que tiene mucho de barroco y también tiene mucho como de esta mirada innovadora sobre la literatura bueno hablé un montón quería hacer una clase breve y al final terminó siendo re larga sabrán disculpar después de esto viene el trabajo práctico con el que vamos a con el que voy a evaluar a Carlos Fuentes espero que les sea de utilidad la clase espero que les haya gustado seguramente no tengamos más clases en video porque bueno ya se está terminando el año y no quiero dar ya la clase siguiente sería sino como a fines de noviembre y ya no tendría sentido me alegro de haberlos acompañado de alguna manera u otra en sus mañanas tardes o noches o cuando sea que hayan visto los videos de este año que ha sido tan raro para todos y espero haberles sido en algún punto de alguna ayuda y haberlos hecho pensar también sobre la literatura recuerden que cuando pensamos en literatura no estamos solamente pensando en un libro la literatura es una forma simbólica metafórica de representación de lo real y es la forma me atrevo a decir la forma en la que mejor conocemos la realidad que nos circunda a través a través de la metáfora del símbolo así que los invito a usar esta forma de razonamiento sobre la literatura para también entender el mundo que los rodea cualquier duda como siempre estoy a disposición de ustedes o comentario o algo que me quieran contar también que les haya servido o no les haya servido de todo esto me lo pueden escribir yo siempre como les digo siempre siempre me pone muy contenta recibir sus mensajes cuídense cuiden a los que están alrededor y esperemos que esta tormenta también pase que sea Gracias.